Super programa, estamos de regreso en este programa que se llama Nada más y nada más que el bote, pero déjeme decirle a usted que usted tiene la oportunidad de que ya le llegue su reembolso de impuestos digo, si usted no ha hecho sus impuestos todavía y está así mire, así nomás como que leyendo, como que haciendo nada vea de ahí, por favor señor, mira nomás como está tomando este, mira nomás de, con la flojera de todo el mundo no señor, por favor, no haga eso, no, haga sus impuestos, ya haga sus impuestos lo único que tiene que hacer, pues es bajarle a Campos Enterprises es bien fácil, parque el 253, área 602, 253, 9053 y Campos Enterprises le va a decir cuánto va a recibir de dinero usted este año, y recuerde que usted podría calificar para hasta un préstamo de 7500 dólares, así que, mire, compare mire, mire, así señor, por favor, mire, mire que es eso hasta pena daiga, yo no sé por qué la trajimos, no señor usted lo que tiene que hacer es marcar a Campos Enterprises nuevamente el teléfono es 602, 253, 9053 y le van a decir cuánto usted debe ganar, digo perdón, recibir este año en sus impuestos, por supuesto, con nuestros amigos de Campos Enterprises ya despertaste del trance que estaba tenemos saludos en el estudio muy bien pero antes queremos recordarle que usted se puede comunicar con nosotros aquí en el estudio, si usted quiere mandar saludos a sus hijas, un cumpleaños un santo, ¿sabes lo que es un santo? un divorcio, ¿se está divorciando? ¿se está divorciando? ¿se peleó con el marido? ¿quiere usted mandarle saludos a su mujer? señora, por favor, señor ¿tiene una confesión que hacer? ¿tiene una confesión que hacer en público? no, confesiones no, porque luego nos toca ay, no me importa, yo soy muy chismosa, quiero saber todo ¿quiere mandarle usted un besote aquí a Beroshky? ¿quiere mandarle usted un besote a Isaías? ah, claro, venga aquí, presente y me lo da en la bocota pues, faltaba más, hombre limonero y con garrote y si no fuera si no fuera bueno, tenemos saludos en el estudio saludos tenemos saludos para Jorge Alejandro que cumple tres años mañana de parte de sus papis o sea que le cantamos las mañanitas al estilo la tocada una, dos, tres y estas son porque se nos acaba el tiempo tenemos un saludo por ahí, Beroshky tenemos un saludo para José Chávez de su amiga de su amiga, pero ¿qué? ¿será nomás amiga? de su amiga no, 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 porque no dejo nombre anda conquistando, ¿verdad? aquí lo tengo, evidencia esperemos los teléfonos otra vez en el estudio 602-220-1709 602-220-1709 los teléfonos de El Bote para que se comunique ah, yo le quiero recordar ¿qué es lo que tengo aquí presente? ¿me puede por favor, señor camarógrafo poner aquí en la mesa lo que tenemos? tenemos un póster lo voy a levantar para que vea que no lo voy a poner a trabajar tenemos un póster autografiado por el el chapo de chapos ¿será por chaparro que dice el chapo? eh, no yo creo que le dicen chapo por chapo poquechi poquechi es el chapo de Sinaloa que nos autografió unos pósters y los vamos a regalar aquí en el programa mucha, mucha atención pero mire, quiero poner ahí el autógrafo sale muy sexy el chapo ay Dios, ahí está mira autografiado por el chapo de Sinaloa y viene acompañado de este disco el nuevo disco nuevecito del chapo de Sinaloa lo vamos a regalar hoy aquí en el programa así que atención por favor el teléfono del estudio es el 602-220-1709 mande usted su saludo y entonces la Veroshky se fue a no sé dónde me fui a la 67 venida y eh Indian School perdón al circo de los hermanos caballero que bueno para que ustedes den una probadita les di un tour del circo para que ustedes vean lo que no se pueden perder mañana te dieron así como que grada de primera fila me dieron de lo fue no, no ustedes van es lo mejor oye ahí es donde entra Jorge ¿no? pero es una probadita pero hay muchísimas cosas más ahí en el circo pero se van a divertir mucho y ahí estaba nuestro amiguito Jorge que formó parte del elenco arriesgó todo por el bote vámonos con este por el bote en serio por el bote sí por el programa del bote bueno vámonos con este segmento de Veroshky aquí en mira gracias el bote vámonos corre video del circo de los hermanos caballero porque les voy a dar un tour para que vean lo que no se pueden perder mañana sábado claro y vengo a invitarlos yo soy Pinky vengo a invitar a todos nuestros amiguitos acá de Finis porque mañana tenemos dos espectaculares funciones a las 6 y 8 y 30 de la noche no se olviden y es más te voy a invitar a ti y a todos los niños que vean algo del maravilloso mundo del circo te invito perfecto nos vamos ok vámonos 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 oye Pinky pero ay no ¿en dónde estamos? ¿a dónde me trajiste? ay adivina estamos en el zoológico rodante del circo de los hermanos caballero el circo de Ñoño mira tenemos a los camellitos tenemos a los dromedarios tenemos a los caballitos ponis más pequeñitos desde la Argentina mira y tenemos a las cebras y tenemos también a Juan Querendón el burrito más inteligente directamente desde Guadalajara Jalisco viene a impactar a todos los niños pero mientras mira vamos con el burrito que como que se parece a algo Isaias ¿no creen? que te invito para irnos a la pista del circo a ver el extraordinario acto de los animalitos del circo de los hermanos caballero perfecto y bueno a ver Pinky cuéntame ¿a dónde me trajiste ahora? hoy no te imaginas estamos en el interior del circo donde ya el show está empezando no se muevan de sus lugares porque ahorita estamos viendo al dromedario directamente desde Arabia Saudita mira ahí está el nuestro camello el engreído la mascota del circo se llama Romeo ay Romeo yo quiero ser la Julieta entonces ¿cuántos años tiene Romeo? Romeo cuenta con tan solo dos añitos de edad míralo cómo está de grande el circo los hermanos caballeros aparte trae los animales los motociclistas suicidas que ahorita te los voy a presentar los trapecistas los payasos incluyéndome yo ok Pinky a ver ¿qué es este globo? ¿esos niños que están haciendo ahí? es el acto más escalofriante y más temebroso del circo dos niños con tan solo nueve y diez añitos de edad en la esfera metálica es más te voy te tengo una sorpresa nueve espérate mira ¿qué sorpresa? ¿más sorpresas? ¿por qué? traigo ¿qué pasa? no, no, no él va a ser el sacrificado a él lo vamos a meter dentro de la esfera metálica el globo de la muerte no pero es que ayúdame a Jorge a Jorge en el estudio Jorge todavía no sabemos qué pasó ¿verdad Jorge? y no nos quieres decir por supuesto no, claro que no nos vamos a mirar más al rato ¿qué pasó? ¿sí? Jorge de verdad que si te animaste a poner dicen por ahí a mí me cuentan yo no he visto el video pero me cuentan los rumores que tú arriesgaste el pellejo sí, arriesgué mi pellejo por la Verosky qué inspiración es el pelle muy doble sentido oye, ¿qué era? ¿qué le viene a las luces? era el sentimiento del bote entonces yo dije por favor ¿quién podrá defenderme? dije la Verosky tiene muchos besos que dar todavía pues ¿quién sabe? se le vayan a reventar los oídos acuérdense de la última noticia oiga, por cierto que ya tenemos aquí la oportunidad de que usted recuerde la oportunidad de que usted se gane ese CD y ese póster autografiado del Chapo de Sinaloa lo tenemos aquí aquí más al rato le voy a decir a usted a usted en casa cómo usted puede ayudar a su señora fea el día de hoy a que se componga a la pobre sí, lo dije uno no debe de tener todos en la lengua a manos vamos los colegios comerciales ya regresamos aquí en el bote una ayudadita ven el bote ¿les gusta? ¡Vale!